Hoy tengo el honor de presentar a Luis XIII, es la más alta gama de la casa Rémi Martín y este decanter está realizado por cuatro generaciones, ya que sus destilados más jóvenes tienen un mínimo de 40 años en barricas de roble francés, mientras que los más añejos tienen hasta 100 años de añejamiento, lo que hace que cuatro generaciones cuiden de este producto antes de ser embotellado y vendido al mercado. Las uvas de vino que lo componen son 100% de la zona de Grand Champagne en Cognac, siendo la zona más exclusiva para la plantación de vinos. El nombre fue puesto en honor al rey Luis XIII de Francia, ya que durante su reinado la familia de Rémi Martín estableció su residencia en la zona de Cognac y bueno, en honor a él le han puesto el nombre a este producto de altísima gama. Bueno, desde ya que Rémi Martín Luis XIII es un producto de altísima calidad, un producto muy refinado y con muchísimas capas aromáticas por descubrir dentro de su contenido. También lo demuestra su botella, que está hecha 100% con cristal de baccarat, estando a la altura del líquido que lleva adentro. Así que los invito a que lo prueben y lo disfruten.